Hoy como todo viernes estamos entregando vivienda del Promavi. Estamos haciendo la entrega de la casa Promavi 2, casas 73 y 74. Justamente son consecutivas y están justamente una enfrente de la otra. Nos encontramos situados en el sector detrás de la cancha Belgrano, en un pasaje público entre Sendoya y Pasaje Mena. Y bueno, justamente los propietarios son Croce y Ponce, y bueno, justamente esta semana como teníamos más o menos pactados dos entregas y para la semana que viene ya estamos preparando unas tres casas. No sé si vamos a entregar las tres, si vamos a llegar con todos los detalles, pero bueno, seguramente la semana que viene también vamos a estar haciendo entregas de viviendas porque bueno, justamente veníamos con un atraso en general sobre la entrega y bueno, ahora se nos están amontonando y vamos a empezar a entregar varias casas juntas. Pero bueno, si bien por eso se genera atraso, en un momento se recupera el tiempo y entran a salir con normalidad. Y bueno, seguimos con un ritmo elevado de construcción, seguimos con prácticamente unas 16 casas que están con tareas de albañilería y tenemos otras 5 o 6 casas que están en proceso de pintura, de cierre con abertura, de cableado, plomería y demás. Que bueno, en total siempre tenemos arriba de 20 casas permanentemente en construcción. Así que bueno, la verdad que es un número muy importante de construcción y de todas viviendas que uno puede ir facilitando a la gente para que vaya logrando su vivienda. ¿La semana anterior también se entregó una nueva vivienda? Sí, la semana pasada también estuvimos entregando una vivienda, pasa que también no la pudimos, la hicimos fuera de horario, porque fue después de las 12, por lo cual no pudieron participar, pero sí, estuvimos haciendo una entrega, a ver que no recuerdo cuál es la vivienda que entregamos, pero sí, también hubo una entrega y bueno, ya venimos haciendo, como te digo, vamos a estar haciendo entrega todos los viernes, de acá los próximos dos, tres viernes por adelante. Juan Pablo, bueno, la mayoría de las viviendas entregadas, salvo la del viernes pasado, que fue en otro sector de la localidad, son prácticamente todos en este lugar, más o menos en esta zona. Sí, puntualmente, obviamente que este sector, donde está detrás de la cancha de Belgrano, es un loteo que se hizo por medio del municipio en su momento, y fue apuntado en primera instancia para los adherentes del programa B, para que pudieran hacer su vivienda, entonces, por eso es que hay una gran concentración en este sector, y el otro 30, 40% está diseminado en el pueblo, pero la gran concentración se encuentra acá, atrás de la cancha de Belgrano.